La verdad que fue excelente, la participación que hubo fue excelente. Tuvimos 315 corredores, superamos ampliamente la convocatoria que tuvimos el año pasado, así que satisfechos. Esta es la segunda edición del maratón. ¿Qué diferencia hubo entre esta y la de la primera edición? Bueno, sobre todo la experiencia de haber tenido una primer maratón. El de Valle hasta ese momento no había tenido la... hacer una maratón de estas características modernas. Se han hecho otras maratones, pero nosotros estamos dentro de lo que es una federación, lo cual nos obliga a nosotros también a tener ciertos parámetros a la hora de coordinar las distintas clasificaciones, los distintos metros que corren, por ejemplo, un 6K y un 3K. La verdad que nos deja mucho aprendizaje también. ¿Tienen pensado hacer otra edición más para el año que viene? Mirá, la primera edición fue un éxito, esta era la segunda edición y la verdad que estamos satisfechos. Seguramente se va a venir una tercera edición. ¿Vinieron muchas personas de la región? Mirá, sí, vinieron de Río Cuarto, de... Mirá, son... Creo que nueve localidades, no quiero olvidarme ninguna, pero la verdad que de toda la región y de Villegas, bueno, de Río Cuarto lo mencioné, de San Luis también vinieron dos personas. La verdad que comprometidos con esta maratón, no solamente por el hecho mismo de la maratón, sino también lo que implica para la localidad nuestra ofrecer una imagen hacia distintos pueblos y distintas provincias.